Es el último billete Ya que estamos en la gente que toquen Unos cuadritos que están que liberan Y adentro para todos mis amigos Para que se aroquen las breves Y tu recuerdo te chivo Oiga compita garay Ahí le presento a una amiga Ella es el mero Chicago Que la tierra prometida le gusta Alucinado es el sueño que es de felicidad No cabe en una copita Me gusta tierra que salta Ahorita pido unos labos Pa' remojar la garganta Porque con la flor rivalera Ya casi se me atraganta No se me huiste mis paisas Mi amiga Mari Y a Juan Que más nos gusta Que aquí nadie se molesta Sala Vive sacando el rey de los adversarios Con la machaca Sus amigos de la banda Los de los bonitos Si tú quieres salir de fiesta O te la pides porque ya es de noche Consigues media, consigo un coche Y una bolita para cosorrear Pero el fuego está bien chido Los de los bonitos ya están tocando Pero la gente está cansando Que lo que quieren me pregunto yo Machaca, 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 machaca ¡Yé, Rosario! ¡Sí, verdad! ¡Eso sí! El otro rey está comenzando Toda la ranza ya está bailando Que la tuba ya no hay pedo Que esa tuba ya está tonando El revuevo está bien chido Los de los bonitos ya están tocando Pero la gente se está cansando Que lo que quieren me pregunto yo Machaca, 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 machaca ¡Mierda, Rosario! ¡Ánimo! ¡Vamos! Machaca, 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 machaca ¡Mierda, Rosario! Una machaquita de la buena ¡Esa es viejo! ¡Y allá es el rojo, compa! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Buenas noches, ¿cómo estamos?